J.A.B.C. Canal 32 los invita muy cordialmente a todos los mexicanos y espero que este canal lo escuchen y entendamos que tenemos que votar. Tenemos que votar este día, abril 10, por López Obrador para que continúe. Acuérdense que la revocación del mandato la hizo a través de la Constitución y ya va a quedar ahí grabada para los chayoteros vendepatrias que pudieran llegar y que no hagan bien su trabajo a la mitad del camino, que los quiten. Pero no es el caso con López Obrador. Bueno amigos, este canal está dirigido a ustedes para que me escuchen. Ustedes mexicanos inteligentes que ahora ya surgimos, que ya ahora tenemos voz, que tenemos voto y que podemos elegir a nuestros gobernantes y todo lo que corresponde al gobierno de México. Porque dice López Obrador que el pueblo es su patrón. Así que es nada más de que el pueblo de México ya actúe. Tenemos que votar amigos. ¿A dónde? Pues aquí amigos, el despertado del ciudadano vote para continuar López Obrador en abril 10. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer y tenerlo presente. Pero aquellos que todavía no lo entienden, aquellos que todavía creen que los presidentes anteriores eran mejores, vamos a reflejarles un poquitito la... el entendimiento de lo que está haciendo López Obrador. Primero que nada, amigos, antes de la corrupción que para mí era primer y para López Obrador era lo primero que tenía que barrer esa escalera de arriba para abajo. Pero no, se atravesó la pandemia en el mundo. Agarró a México sin hospitales, sin médicos preparados para ello, sin medicamentos. Y qué difícil tarea, amigos. Pero bueno, ¿qué ha sucedido en estos tres años? Y que ya se han comprado vacunas, que ya se ha vacunado a toda la gente de México, excepto aquellos que no quieren vacunarse. Que ha disminuido la mortalidad, cierto, porque los hospitales ya tienen menos menos contaminados. ¿Cuáles son los contaminados? Los que no se han vacunado, amigos. Acuérdense que López Obrador nunca les ha dicho, no hagan esto, no manda. Él previene y les dice, hay que vacunarse porque es la manera de que no nos contagiemos. Pero algunos no lo entienden. Bueno, con su pan se lo comen. Eso es lo que ha hecho López Obrador. Se ha comprado vacunas. Actualmente ya no se distribuyen porque ya el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional ya cumplieron. Ya llevaron a los lugares más remotos esas vacunas. Y ya hay gente capacitada, amigos. Hay médicos que vinieron a ayudar cuando el primer año de la pandemia que vinieron los hermanos cubanos. Pero para esto es malo porque ya va a ser comunista el presidente. ¿Qué manera de pensar, amigos? Esto es lo que tenemos que entender y que Aeropuerto va a inaugurarse este 21 de marzo. Listo ya. Instalaciones preciosas que todo el mundo alaba. Dice qué cosa, qué bonito, ¿no? Bueno, ahí tienen. De qué recursos se valió López Obrador. Pues de ver el aeropuerto de Texcoco, que era una maraña de raterismo. De todos los que querían invertir allí y se ahorraron 100 mil millones de pesos. Por ahí va todo lo que se ahorró. Dice eso va para el Tren Maya o para la refinería y ahí se lo lleva. Bueno, estas personas que todavía no entienden a la cuarta transformación, que no entienden que el presidente tiene que continuar tres años más para que deje completo todos los proyectos que tiene. Y eso es lo que nos va a hacer, pues, hacer votar para que continúe nuestro presidente en abril 10, amigos. Eso es lo que tenemos que, lo que tenemos que hacer, pero que no se nos olvide, porque tenemos muchos, tenemos mucha gente como el INE que nada más busca el momento para meter la cola, para meter la cola. ¿Cómo es posible de 137 mil casillas, 157 mil casillas, que son lo que debe de hacer, van a poner 53 mil? Bueno, imagínense qué manera de darse a conocer que no quieren que López Obrador lleve esa consulta. Por eso, amigos, cuál es esta petición que les hago, que tenemos que votar muchos para invadir, para que no vayan a quemar los votos como el 2006, y que vean que realmente el pueblo de México ya manda su país. ¡Híjole! ¡Qué padre, ¿verdad? Bueno, ojalá que así lo hagan, amigos. Así que ahí se los dejo de tarea. No se les olvide, porque el despertar ciudadano ya está en nuestro México. Así que a votar para que continúe López Obrador este abril 10, y verán cómo vamos a ganar, amigos. Yo estoy acá en Estados Unidos, pero, pues bueno, ojalá que nos permitan votar también desde acá a través de las embajadas. Si es que Ebrard también nos da esa facilidad, ¿verdad? Pero si no, pues desde acá les vamos a echar porras a ustedes, amigos. Y este canal está poniendo su interés en recordarse los amigos mexicanos a votar todos por el bien de México. Buenos y malos, ¡qué carambas! Ojalá que gente que no quiera a López Obrador se detenga en el camino y que piense un poquito de todo lo que está haciendo, que es bien para México. Pues ellos viven también en el mismo país, carambas. No como nosotros, que nos venimos desde hace muchos años y que queremos que México ya sea mejor. Nosotros aquí ya tenemos nuestra vida resuelta. No, pero ustedes, señores, amigos paisanos mexicanos, pónganse las pilas y a votar todo mundo y inviten a la gente, hagan este programa, pónganlo en donde quieran, está autorizado para todo. Así que, ¿cuándo vamos a votar? En abril 10. Así que, un abrazo. Espero que me escuchen, amigos mexicanos, que tenemos que hacer historia. Esta votación va a ser histórica, amigos. López Obrador, el día que se vaya para el 24, se va a quedar también como uno de los mejores presidentes de México. Y que se ha esforzado en todos los medios por esa honestidad que no le han podido tumbar. Porque, dice, para mí, mi escudo es el pueblo de México. Pues ahora tenemos que demostrárselos, amigos, que vamos con todo a votar y que no nos van a hacer tontos, mucho menos ese desgraciado que de Lorenzo Córdoba y el monaguillo. Y todos los que no quieren a López Obrador, el PAN va a tener que hacer también sus triquiñuelas. El PRI igualmente, todo ese tipo de gentes se van a poner al brinco para que no voten. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? A votar para que continúe López Obrador. Así que un abrazo desde acá, desde California. Y nos vamos a estar viendo seguidito, ¿eh? Así que hasta otro encuentro, si Dios así nos lo permite. Y cuídense de la pandemia, amigos, todavía existe. Cuídense mucho, porque ya saben que cuidándonos nosotros, vamos a cuidar a los que más queremos. Y esto es sabido, porque ya vamos de salida. Aquí en California ya algunos estados ya no usan su tapabocas, sus mascaritas. Así que hasta otro encuentro, amigos. Gracias y haganme caso, ¿eh?